A continuación se proyectará el video con los avances del programa Sembrando Vida. De una meta de 13.714 viveros, 5.670 producen plantas en los ocho estados que iniciaron labores en 2019. Hay 30 viveros forestales militares gracias al apoyo, experiencia y compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las y los campesinos han avanzado 99% respecto a la meta, con la siembra de 566.688 hectáreas de cultivos anuales, milpa regenerativa y otros sistemas agroforestales. Entre las especies más representativas destacan el cedro, café, caoba, macuilis, maíz, frijol, calabaza y avena. Tan solo en Veracruz el programa trabaja de la mano de 68.138 sembradoras y sembradores de los territorios de Acayucan, Córdoba, Papantla y Tantoyuca, con seis grupos originarios, nahuas, popolucas, soques, chinantecos, totonacos y huastecos. Hay 1.481 viveros comunitarios donde destacan especies como caoba, bojón, cedro rojo, cacao, roble, encino, canela y café, siendo el maíz, frijol y calabaza los cultivos más importantes sembrados en las parcelas. Gracias al trabajo en cada uno de los viveros, Sembrando Vida es hoy el programa de reforestación social más importante en el mundo. Las y los sembradores están construyendo un futuro de bienestar para el campo mexicano. Gracias. 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 Gracias.